Estaba lenta, pero creo que se ha tomado conciencia también de la necesidad de un trabajo conjunto, que no hay competencia entre la provincia y la justicia federal, ni entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, que los mejores resultados los obtenemos cuando colaboramos, cuando compartimos información. Por eso estamos reclamando, Rodrigo, la ley llamada vulgarmente de narcomenudeo, que es la ley de desfederalización, que consideramos que va a ser una herramienta también muy importante para avanzar sobre la venta minorista de drogas, sobre los llamados bunkers o deliveries, o vendedores o kioscos, donde se vende la droga en los barrios de Santa Fe, de Rosario, pero también del interior. Pero entiendo su objetivo y creo que tiene argumentos sólidos. Yo veo que lo que se llama la corporación judicial no le interesa saber nada con eso. Hay sectores, hay otros que están a favor, hay muchos fiscales que entienden de esto, hay fiscales federales que nos han manifestado su apoyo, porque sería un alivio para su trabajo, sería encontrar una colaboración en una estructura muy importante que tienen las fiscalías regionales. ¿Y los jueces? Y sería un poquito de más trabajo para los jueces, de más responsabilidad. Claro, meterse con el narcotráfico quizás tiene riesgos, ¿no? Lo hemos visto en estos juicios que han sido ejemplares a los monos y las reacciones que han provocado. Pero bueno, esto tiene que ser un compromiso de todos los sectores de la sociedad y de los tres poderes del Estado. Ahora, gobernador, es únicamente por el miedo que puede generar a cualquier ser humano que tenga el rol, un rol específico de búsqueda de justicia, lo judiciable, digamos, sobre todo, está en el rol del juez. ¿Puede ser miedo únicamente? ¿O también decir, prefiero no meterme? Puede ser en algunos casos, pero creo que ahí tenemos muy buenos jueces también, muy comprometidos. Creo que hay por allí algunos prejuicios ideológicos. Como ha habido siempre una discusión sobre esto de la defederalización, hay alguna idea de que ser progresista o ser de izquierda no sería compatible con la defederalización. Creo que son prejuicios ideológicos, estas son cuestiones prácticas, operativas. ¿Le han planteado dentro del Frente Progresista? Sí, hay algunos legisladores del Frente que se han manifestado remisos, algunos legisladores del kirchnerismo también. Pero creo que en esto hay que ser práctico, no es un problema ideológico, es un problema operativo. Cuando nosotros queremos reprimir o enfrentar el fenómeno de la violencia en los barrios de las grandes ciudades, está directamente asociado al narcomenudeo. Siempre las víctimas o los victimarios son personas vinculadas al negocio del narcomenudeo, o en un 80%. Entonces, no podemos escindir una cosa a la otra. Necesitamos poder intervenir de manera conjunta, de manera coordinada, sobre todo esos delitos que están vinculados en las mismas organizaciones. Y esto es lo que estamos reclamando. No es una solución mágica, pero es una herramienta más que podríamos tener en manos de los fiscales de la provincia. No es una solución mágica, pero es una solución mágica.